Esta es la nueva propuesta, la que se viene Vicente Martín Rodríguez, el campeón argentino, Ligero Junior, frente a Leonardo Cáceres, mientras vemos el pañuelo de las luces. Martincito, estás con tu amigo, Santiago Guito, de Mercedes. Con su primo, Santiago Lourda, de Mercedes. ¿Es el primo? ¿Habrá traído los salamines que nunca trae Martín? Que siempre promete y nunca trae Mercedes. Ya tiene que cumplir, ¿eh? Se le está acabando el plazo a los muchachos. Sabe cuánto hace que promete y no trae nada, este. Nos vamos al camarín número A, perdón, la letra, Leonardo Cáceres. El hombre de San Rafael Mendoza, que vive en Córdoba. Ya se está acercando al ring de la FAP. Estamos viendo una buena velada, ganó bien Quiñones. En su debut ganó Leandro Pascua. Ahora es el turno de Leonardo Cáceres, que ya está sobre el cuadrilátero de la FAP. Sergio Charito lo presenta, para que todos ustedes sepan quién es. Su nombre completo es Miguel Leonardo Cáceres. Él nació el 19 de marzo de 1986. Es de San Rafael, provincia de Mendoza, y tiene 24 años. Registró un peso de 60 kilos 100 y debutó en 2006, perdiendo por puntos en cuatro vueltas ante Cristian Olmedo en la provincia de La Rioja. Y su última pelea la hizo el 22 de octubre de este año, donde Cáceres empató en cuatro vueltas ante Ricardo Arrieta en Zárate. Su récord se compone de 20 victorias, 5 de ellas antes del límite, 24 derrotas y 5 empates. Le ganó al mendocino Claudio Rosendo Tapia y perdió con el invicto Jesús Cuellar. Charito, ¿le pegaba bien de zurda este? De zurda y también de derecha. Estamos con el chino Tapia. ¿Qué haces chino por acá? Bien, apoyando. Yo sé que te gusta el boxeo, pero... Apoyando el deporte. Vos sabés que como subsecretario de deporte, junto con Alejandro Rodríguez y Juan Manuel, bueno, apoyando todo este tipo de actividades. Nosotros tenemos clínicas con Jessica Bode en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia. Me lo había comentado Jessica eso. Sí, exacto. Y después, bueno, con Luis Lazarte, que vamos a hacer ahora lo de fin de año. Así que, bueno... Vaya a estar en Mar del Plata el 18. Sí, porque son ejemplos para nosotros en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en todo lo que es la disciplina nuestra en el deporte, estamos con la Secretaría de la provincia apoyando todo lo que sea el deporte para nosotros. Esto es muy importante. Falta el Pipi Guaín. Sí, fanáticos habitualmente del boxeo. Y me imagino que habrás visto muy buenos boxeadores, ¿no? Y te has relacionado en tu época de jugador de fútbol, ¿no? Sí, bueno, por sí con Santos Zacarías, que ha sido un grande y que ha formado grandes boxeadores. Bueno, lo que tratamos es de contener un poco a los chicos, sobre todo en la calle, y tratarlos de, bueno, de que las clínicas y las escuelas que se hagan en toda la provincia de Buenos Aires y en todos los municipios sean muy importantes para el deporte, ¿no? Sobre todo en la contención de los chicos. Chino, lo vemos en Mar del Plata con la Sarte el 18 de diciembre. Cierra la temporada boxeo de primera del año. Así que un abrazo grande y, bueno, un saludo a todos. Y gracias, Chérito. Chau, Chino. Qué dupla, ¿eh? El Chino Tapia está con Claudio Zacarías. Siempre ven boxeo, les gusta. Y cuando pueden venir, aprovechan. Nos vamos al otro camarín. Camarín B. Allí está el campeón argentino de la categoría Ligero Junior. Que aparezca Vicente Rodríguez de una vez. Que no jueguen con nuestra impaciencia. Con esta presentación, la figura de Vicente Martín Rodríguez. Misiones, atención en el dorado, Misiones. Se viene el chamamé de la tierra colorada. Temperamental y sanguíneo. Abasallante su boxeo. La presentación en el cuadrilátero de la FAP de Vicente Martín Rodríguez. Charito, te lo dejo. Es todo tuyo. Su nombre completo es Vicente Martín Rodríguez. Él nació el 22 de enero de 1985. Ah, qué día. 22 de enero. En el límite. Capricornio con Acuario. Ahí. Es del Dorado, provincia de Misiones y tiene 25 años. Registró un peso de 60 kilos 250 gramos. Debutó en 2005 cuando le ganó por puntos en cuatro vueltas a Julio Escalante en Chascomús. Y su última pelea fue el 16 de julio de este año cuando le ganó por decisión técnica en el segundo asalto a Oscar Mutuberría aquí, en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Su récord se compone de 28 victorias, 16 de ellas antes del límite, dos derrotas y un empate. En 2009 se consagró medio campeón argentino de la categoría superpluma, corona que defendió una vez venciendo a Horacio Godoy en Euquem. Es perdedor de William Kiket en Australia. La única vez que salió al exterior. Pero mirá, amarillo y negro, todo el equipo. Le falta solamente la banderita roja y Rolando Rivas. Presentación oficial, Daniel Santibáñez. En la pelea central de la noche a 10 rounds y dentro de la categoría ligero, se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en el Dorado, provincia de Misiones, con un peso de 60 kilos, 250. 60, 250, 6, 0, 250, para Martín Vicente Rodríguez. Y en el Rincón Azul, oriundo de San Rafael, en la provincia de Mendoza, con un peso de 60 kilos, 100, 6, 0, 100, Miguel Leonardo Cáceres. Walter Javier Cruches, multifacético, cuando lo pelea está en los rincones. Árbitro de este combate, el señor Hernán Guajardo. Son jueces, el señor Carlos Villegas, el señor Juan Carlos Palmieri y el señor Arturo Villegas. Es el combate central de la noche a 10 rounds, categoría ligero. Por allí lo vi a Brian Castaño, una de las grandes promesas del boxeo amateur. 21 años, quizá en muy poquito tiempo va a ser profesional en la categoría Mediano Junior. También está por ahí Omar Gabriel Weiss, el ex campeón argentino de la categoría vuelta. Siempre dice Amílcar Bruso, el camino de Valdomir era para Tito Weiss. Te voy a tirar una primicia, si se puede decir primicia. A esta altura de los acontecimientos, con internet y con la tecnología que hay, que rápidamente vuelan las noticias y las informaciones. En golpe a golpe le vamos a hacer un homenaje, y bien merecido por cierto, a Amílcar Bruso. Muy pronto. Una muy buena idea. Campana, primer round, de amarillo y negro. Representación de los taxistas. Está Vicente Martín Rodríguez, pantalón blanco, con algunos dibujos rojos. Leonardo Cáceres, un poquito más alto. Mejor constructura física para el campeón. Allí va Rodríguez midiendo con la izquierda. Zurdo Cáceres. Pie y puño derecho adelantado. Llegó para recién con la izquierda, boleada sobre la cabeza de Rodríguez. No hay nada peor para un zurdo que una derecha de partida, seguida por un cross de izquierda. Veremos si sabe. Y empieza a dibujar y a elaborar. Martín Rodríguez. Cáceres desde afuera, llegando con la izquierda. Son los primeros momentos del primer round. Empezamos a delinear los sistemas de ambos en el planteo táctico y estratégico. Estamos con Sergio Charito, Martín Pedazo. Fernando Ries con la dirección. Como siempre, el Turu, Punuera y el perrito Javier Pierri. Arrancó mejor en sentido de timbo y distancia con los envíos Cáceres. Quizá expectante y esperando Rodríguez. Sí, que busca firmarse, busca acortar el ring, como es una característica que tiene el millonero del Dorado. Pero se le mueve mucho Cáceres en el arranque. Es que así se fundamenta el boxeo de Cáceres. Centro del ring, hacia atrás y empezar a caminar. Así ha confundido a una serie de rivales. Lo que pasa es, claro, Cáceres tiene un récord negativo. No lo ayudan los números. Pero es difícil para cualquiera. Ya lo hemos visto en varias oportunidades en boxeo de primera. Vamos arriba, sin bajar. El árbitro Guajardo. Exactamente, Hernán Guajardo. Boleando esa izquierda. Lo soltó a Marras todavía el campeón. Sin distancia, no llegaba Cáceres. Lo sigue midiendo Rodríguez. Quiere achicar para meterse con la izquierda y luego cruzar la derecha. Guajardo vendedor de antigüedades. ¡Epa! En la zona de Parque Patricios. ¿Anticuario? Claro. Conozco muchos anticuarios. La familia Pomar, entre ellos. Media distancia. 20, no, 18 segundos finales. No ha trabajado el campeón todavía. Fue de mayor a menor el trabajo en esta primera vuelta de Cáceres. Que llegaba con esa derecha, apenas sobre la cara de Rodríguez. Esquemarra a la derecha. No está fino en las descargas el campeón en el primer round. Se va a la primera vuelta. Falsa con la izquierda. Buen movimiento de cintura de Cáceres. Campana, final de la primera vuelta. Vamos a la pausa. ¿Les parece bien? Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!